¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy nos toca hablar de los estrenos de Netflix para el mes de julio, pero tengan en cuenta que todo está sujeto a modificaciones y anuncios de última hora, así que para estar al pendiente de esto o cualquier información de series y películas, síguenos en nuestro Instagram y Facebook, los enlaces están en la descripción del video. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con la sección de series, el primero de julio llegarán los esperadísimos últimos capítulos de la temporada 4 de la serie de ficción y misterio Stranger Things. Pasamos a 3 de julio donde tendremos la temporada 1 de la serie coreana de comedia romance o Mi Bebé. El día 6 de julio tendremos la temporada 2 de la serie colombiana o telenovela Pasión de Gavilanes. Continuando con el día 8 de julio tendremos la serie original española de acción y aventura La Noche Más Larga. Hombres armados rodean una cárcel psiquiátrica para capturar a un asesino en serie, pero la batalla que está a punto de desatarse los va a tomar por sorpresa. Hemos venido para llevarnos a Simón Lago. También tendremos la nueva miniserie de comedia original de Netflix, Boo Beach. Los mejores amigas se esfuerzan por ser reconocidas en la escuela, pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida mientras pueda. El día 12 de julio llegaran los capítulos restantes de la última y sexta temporada de la serie Better Call Saul. ¿Tienes algún caso contra Jimmy? No sucederá de la manera que tú crees. Continuando con el 14 de julio tendremos la serie original de acción y terror Resident Evil. Años después de que una epidemia viral causara un apocalipsis mundial, Jake Wesker jura hundir a los responsables mientras libra una batalla de supervivencia. Además en este día tendremos la nueva serie animada de aventura y comedia Kung Fu Panda el guerrero dragón. Pasando al día 15 de julio tendremos la serie original coreana de drama Deseos Beat. Mediante una exclusiva agencia de citas que atiende a los ultra ricos, una divorciada teme una venganza contra la manipuladora amante de su ex marido. Quiero ganarle a alguien, debes ser más fuerte. Quieres que te enseñe en el momento en que se sienta más feliz. También en este día llegarán las tres temporadas de la serie de drama sobrenatural Manifiesto. Además tendremos la temporada 1 de la serie coreana de comedia romántica Novata Clandestina. Y por último también llegará la temporada 1 de la serie original de drama y romance Alba. Alba se despierta en una playa con señales de haber sido violada, pero sin recordar nada de la noche anterior. Luego descubre que sus agresores son amigos de su novio. Solo quiero recuperar mi vida, porque nadie les ha denunciado. Tenemos que dejar de correr y plantar cara. Pienso en tu hijo antes de hablar. No soy tan valiente como tú. Continuamos con el 20 de julio donde llegará la temporada 4 de la serie original de drama y romance Un lugar para soñar. Además tendremos la temporada 1 de la serie coreana de drama El hombre inocente. Y también tendremos la temporada 1 de la serie coreana de drama Full House. Para el día 27 de julio tendremos la temporada 2 de la serie original mexicana de música y drama Rebelde. El día 28 de julio tendremos la temporada 1 de la serie original Sigue Respirando, protagonizada por Melissa Barrera. Y finalmente el 29 de julio tendremos la serie original de comedia Desparejado. Sorprendido cuando su novio de toda la vida se marcha, un agente inmobiliario de Nueva York se enfrenta a la perspectiva de volver a empezar y tener citas a los cuarenta y tantos. Llegamos a la sección de películas. Comenzamos con el 1 de julio donde tendremos la película de comedia y aventura de 2019 Chicos Buenos. La película de acción y aventura de 2015 The Last Night, protagonizada por Clyde Owen y Morgan Freeman. También tendremos la película mexicana de comedia y romance de 2018 Mi Pequeño Gran Hombre. La película de terror y slasher de 2017 Culto a Chucky. Y también tendremos la película de romance y drama de 2018 Gloria Bell. Pasamos al día 6 de julio donde tendremos la película original de drama y romance Hola, Adiós y Todo lo que me pasó. Pactaron terminar su relación antes de ir a la universidad sin remordimientos ni corazones rotos. Pero ¿tendrá el amor una última oportunidad en su cita de despedida? Hicimos una broma ridícula con el pacto y de alguna manera lo estás convirtiendo en un acuerdo. No uses esa excusa porque estás... No es una excusa decirte que te amo. Ambos establecieron las reglas, no puedes enojarte si ella quiere terminar. ¿Qué es lo que tú quieres? Seguimos con el 8 de julio donde tendremos la película animada original Monstruo del Mar. Una chica que viaja de polizón en el barco de un legendario cazador de monstruos inicia un viaje épico por mares inexplorados que hará historia. No puedo con los monstruos. Lo tenemos justo donde queremos. Espera, Diego. Pero ella va a matarme. Y también tendremos la película original de drama y romance Relaciones Peligrosas. Un adolescente inteligente se enamora de Chico Malo en su nueva escuela sin saber que es parte de una apuesta cruel que él hizo con la reina de las redes sociales. Podemos ser amigos en Instagram o tu novio se enoja. ¿Nos vemos mañana en la playa? Ni lo pienso. No entiendo si solo te juntas con estúpidos o si eres un patán que quiere hacerse el bueno. Ni a quien amamos. Seguimos con el 11 de julio donde tendremos la película original alemana de drama por Jojo. Cuando su mejor amiga Jojo se enamora y decide dejar Berlín y sus alocadas aventuras, Paula hace lo imposible para sabotear la boda. El tipo es un cretino. No te necesita. No te casarás. Deja de interferir todo el tiempo en mi vida. Oye. Y también en este día tendremos la película original de acción y aventura Malnacidos. Durante la guerra civil española, un pequeño grupo de enemigos asérrimos deben luchar juntos contra un ejército de zombies carnívoros creados en un experimento nazi. De hecho, nunca habréis estado... ¡Corred! El día 13 de julio tendremos la película colombiana de comedia, si saben cómo me pongo pa' que me invitan, parte 2. Y también tendremos la película de comedia mexicana de 2019, Mis Reyes contra Godínez. El día 15 de julio tendremos la película original de romance y drama protagonizada por Dakota Johnson, Persuasión. Ocho años atrás la convencieron para que no se casara con un apuesto joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá una segunda oportunidad? Somos peor que exes. Somos amigos. ¡Frederick! ¿Cómo es que la vida sin advertencia de pronto se inunda de muchísima novedad o a quién amar? El día 18 de julio tendremos la película original española de drama, Life is Life. Cinco chicos que afrontan las realidades de la vida adulta se unen para una última aventura, conseguir una flor mágica que hará realidad sus sueños. Pero no vayáis por la zona abandonada, hay sitios que es mejor no verlo. El orden de los factores no altera el producto. Life is Life. Para el 22 de julio tendremos la película original de acción y aventura, El hombre gris, protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Cuando un agente de la CIA descubre comprometedores secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por todo el mundo y que le puso precio a su cabeza. Tú debes ser Lois, ¿qué me delató? ¿Tu bigote espantoso? Todo, todo, grita Lois. Estará compitiendo por el prestigio de matar al infame Sierra Ceres. Y por último, el 29 de julio tendremos la película original de drama y romance Corazones Malheridos. Un aspirante a músico acepta un matrimonio de conveniencia con un infante de marina que pronto se desplegará, pero una tragedia pronto convierte su falsa relación en algo demasiado real. Por último, los animes que llegan a la plataforma en este mes son Vinland Saga, el 7 de julio. También llegarán nuevos episodios de One Piece, el 22 de julio. Y por último tendremos Detective Conan, la hora del T de cero, el 29 de julio. Estos son los estrenos más destacados de Netflix para este mes. Deja en los comentarios tu estreno más esperado de julio. Además, no te olvides que hacemos los videos de los estrenos y recomendaciones de todas las plataformas streaming. Eso fue todo por hoy, si te gustó el video no olvides dejar tu like. Lo más importante, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima, chau chau.